Hola a todos, soy Aaron Stiles y bienvenidos a un extra de Animal Crossing Happy Home Designer. El curso de artes creativas completo. Perfecto. Hicimos una lección durante el gameplay. La lección básica. Bueno, buenos días, Aaron Stiles. Qué emocionante fue la ceremonia de ayer y cómo lo pasamos en la fiesta para entretenerse como el señor Nock. Ahora es cuando la inmobiliaria no puede parar. Por casualidad, os he oído lo que comentan los vecinos, que una casa no es de distinción. Y gracias a ti, cuantos que trabajáis con nosotros sigáis y llegará a superarte. Mucho ánimo y también. Vamos a ello. Necesitaréis... La primera lección era gratuita, como os mostré en la guía. Necesitaréis 40 monedas de juego. Ese objeto tan raro que ya no se ve tanto. Y vamos a... Estudiar. Bienvenido al curso de artes decorativas. Elige una lección. Vamos, hemos hecho la de techos. Ahora vamos a empezar con la de mis diseños 1. Es posible crear una imagen de diseño propio en elementos decorativos. Haceda el taller con esto y crea tus propios diseños. Otro usuario podrá ver tu diseño a través de Miverse. No dibujes nada que pueda ser ilegal, ofensivo o de vulneres derechos. No incluyes ni información personal ni propiedad intelectual de terceros sin autorización. Ahora podrás usar tus propios diseños. Tras ello tendrás que ir haciendo las diferentes lecciones. Para ello tendrás que acabar el día. Ojalá darle ese aviso y me parece bien. Yo soy así. Me pasaré días sin trabajar. Sin mover el trasero. Pero es que en este juego no estás despedido. En este juego estás admitido totalmente. Para siempre eres una leyenda al fin y al cabo. Es lo bueno de los videojuegos. Fundo de fantasía. Vamos a estudiar. Ahora vamos con la siguiente lección. Mis diseños 2. 5 monedas. Tus diseños no solo sirven para decorar. Gracias a la máquina de coser también podrás usarlos en tu propia ropa. Dar ronda suelta a tu creatividad diseñando jerseys, paldas, pantalones o vestidos totalmente únicos. Además puedes usar el diseño de tus códigos QR para mandarlos. Usa la máquina de coser y abre la puerta a un mundo de diseños nuevos. Ahora puedes usar la máquina de coser. Quiero hacer acabar el día. Cállate. Porque soy un estudiante. Los trabajadores estudiamos para prepararnos. Además luego lo pondremos en práctica todo. Bueno, en las casas. Nuestros diseños propios requieren tiempo. Así que en mi opinión... Estudiar. Elegimos el curso de puertas y ventanas. Existe una opción para cambiar las ventanas y las cortinas de una casa. Accede por el icono de la casa. Esto te permite personalizar cada casa con su propio tipo de ventana y de cortina. Además podrás elegir la puerta individualmente. Pruébalo. Claro, ya tenemos así los diseños de puertas y ventanas. Como he dicho al final, haremos un diseño de casa. Con ese toque personal de Adrian Styles. Con todo lo que hemos sacado. Esto va a cargarse el juego. Y de lo demás son tonterías. Por eso soy Adrian Styles. Y me salto las reglas en este tipo de juegos. Aprender además es importante. Quiero estudiar. Estoy pasando el día a mi mesa. El siguiente diseño es los ambientes sonoros. Para randondear la atmósfera que quieres crear, puedes crear sonidos ambientales. Toca el botón y tendrás sonidos como romper las olas o brisas suaves. Busca el mejor componente. El que mejor complementa a tu última creación. Ya podemos dar sonido para complementar la decoración. Lo malo es que solo puedas en cada día del juego acceder a una elección. Menos mal que no tienes que hacer una casa para avanzar. Soy así. Vale, guardada la partida. Seguimos. Total, las elecciones no gratuitas son 31 monedas de juego. Para ello, recordad, solo podéis conseguir 10 al día. En 4 días lo conseguiréis. Yo las estuve consiguiendo en unas vacaciones a final de 2016. Pero no las he podido usar hasta ahora por Super Mario Maker. Vamos con la siguiente elección que es restaurar muebles. Hoy en el día, la mayoría de muebles se fabrican en serie. Eso dificulta darle auténtica personalidad a un espacio. Pero hasta un mueble normal puede convertirse en una pieza exclusiva si se ponen en manos adecuadas. El artesano Al es un experto en la materia y se ha labrado una gran reputación en restaurar el mobiliario. Al puede cambiar el color de la tela de casi cualquier pieza. O sea, diseños propios. Arrastra el mueble a la caja de restauración personalizable. No puedes modificarlo todo, pero puedes encontrar posibilidades interesantes. ¡Ajá! ¡Muy bien! Ahora podemos restaurar muebles y personalizarlos. Estas cosas, como no las hice durante el gameplay normal, se ha quedado un poquito atrás. Por eso algunos diseños iban un poquito ajustados. Ya sabéis, me metía en unos berenjenales más grandes que las berenjenas. A la parmesana, en una fuente de cristal. Bueno, vamos con el siguiente. Quiero ahora, vamos a ver el siguiente curso. Fotos profesionales. ¿Quieres sacarle fotos de revista? Ahora es posible con la cámara de artes decorativas. Usala y arrastra la cámara para moverla como si de muebles se tratara. Puedes cambiar el ángulo y sacar el IR para una foto. Cuando quieras terminar la sesión de fotos, arrastra la cámara al cubo de basura. ¿Vale? Ya podemos usar la cámara de artes decorativas. Cada curso dura un minuto, pero con un diseño así podemos hacer nuestro trabajo mejor pensado. Además estoy preparando de este juego un gameplay de Amiibo para estrenarlo durante febrero-marzo. Junto a los estrenos pertinentes de este año. Así que vamos ahora con este diseño. Vamos con el siguiente curso. Estudiar. El siguiente curso que es el de bichos. ¿Te gustaría que tus decoraciones tuvieran toque natural? No esperes más. El catálogo ya dispone de una colección de 72 tipos de bichos que podrás usar en tus creaciones. Y todo gracias a la contribución, a la inestimable colaboración de Sócrates. Que los disfrutes. Ya me he quedado sin Sócrates. Ya podemos usar 72 bichos. Anteriormente solo teníamos deshecho a un grupo de bichos. Así que ahora ya podemos hacer nuestro diseño naturalista. Quedan cada vez menos tutoriales. Y ya pronto podremos poner el diseño en juego. Así que vamos ahora a la mesa otra vez. Es incómodo que solo te deje por día de juego una lección. Y ahora vamos con los peces. Un estilo refrescante para decoraciones. Esta hace suerte. Ya tienes 102 peces para usar en creaciones. Entonces ya la inestimable colaboración de Sócrates. Que lo disfrutes. Ahora tenemos más peces. Por ejemplo, pondríamos así diseñar las reformas que puedes hacer junto a Candrés. Una pescadería. Marico recio. El mar a mejor precio. Si tienes una cena elegante, llévese un poco a panteca. ¡Ay, qué malo soy! Malo y malo. Como los hermanos de Antón. ¡Ay, madre mía! Eso es lo que pasa cuando estás por la mañana. Digo por la mañana, por la tarde, por la noche. Deseando darle caña al universo. Darle caña, baby. ¡Ay, baby! Vale. Me he levantado con energía para el siguiente curso. Eso me va a recordar, además, a una época de mis estudios. Porque vamos con una lección sobre fósiles. Hubo un profesor que dijo que querría haber encontrado un fósil, pero saben que era un capuchón de boli que había mordido. ¿Qué les aporta en un toque antiguo a tus creaciones? No busques más. Ya tienes a la disposición 20 fósiles completos con toda su parte y 10 de una pieza. Además de 20 fósiles en miniatura, menú de colección. Y todo esto gracias a la inestimable colaboración de Sócrates. Que los disfrutes. Y ahora ya podemos usar fósiles. Y yo dije que el capuchón de boli no era un fósil. Lo cual lo usó el gracioso de la clase. Para su repertorio. Otro que era Soy tu conciencia. Él tenía unas cuantas. Más alguna. Como, qué gracioso. La verdad. Bueno, sois buenos tiempos. ¿Y vosotros recordáis de Smash Bros. 4? El ataque lateral del aldeano. ¿Y vosotros usamos una especie de molinillo raro llamado giroide? Ok. Vamos con el curso sobre giroides. Gracias a este curso podrás meterte en el extraño mundo de los giroides. ¿Dónde vienen o dónde van? Algunas de esas preguntas no tienen respuesta. Pero es parte del encanto de los giroides. Te cautivarán. Encontrarás 131 tipos diferentes en el catálogo. Que los disfrutes. Hemos pasado de 6 a 131 giroides. Enhorabuena, gente. Llevamos un trabajo increíble. Vosotros ya sabéis que en mi canal últimamente estoy con extras de videojuegos. Y esto como en plan relleno. Pero porque estoy preparando las cosas buenas para el futuro. Vale. Te escucho bien, Nuria. Pero voy a hacer mi trabajo a mi mané. Pero ¿qué hago, tío? Seguir trabajando. Me vuelvo a mi mesa y selecciono la opción de estudiar. Hasta las narices del mismo cuadro vamos a aprender a poner más cuadros. Gracias a este curso aprenderás todo lo que debes saber sobre pintura y escultura. Por supuesto, te pondrán una gran variedad de obras en el catálogo. Anda, la Mona Lisa. Y este cuadro, la joven de la perla. Tus decoraciones serán más sofistadas que nunca. No aceptes imitaciones. Ahora ya tienes más de un centenar de cuadros. No el cuadro simple que teníamos y que usábamos en todos los diseños. Se acabó de usarlo como si fuera el retrato de David Pilcher. En Weyward Bynes. Que estaba en todos los edificios locales. Ahora ya puedo usar mis propias obras de arte. Excelente. Pasamos al penúltimo curso. Perdón. Estudiar. Vamos a elegir plano y distribución. Uno de los plazos importantes en la creación es elegir una distribución. Analiza los planos y busca la mejor forma de habilitar un espacio. Será preferible aventurizar una habitación o añadir una nueva. Depende del cliente. Ahora ya podemos mejorar los planos y cambiar distribuciones. Queda solo un curso principal. Y a los siguientes. Será el toque perfecto. Perfecto. Porque nos queda luego el retoque principal perfecto. Sí, vengo a darlo todo. No lo dudes. Vamos a estudiar. Y seleccionar la peluquería. Y seleccionar la peluquería. Todo sin salir de casa o de la oficina. Solo tienes que sentarte en una máquina, elegir un estilo y voilà. Te develará al mundo la nueva faceta que nadie de ti colocía. Tu cara no te convence. Cámbiala también. ¿Qué esperas para probarlo? Ahora ya podemos cambiar a nuestro personaje. Pero no quiero hacerlo. Oye, ¿de verdad es que has terminado todas las lecciones del curso, Adriese? Menudo crack. A ver, que se nota que en el listo hoy aprendes rápido. Pero tanto. En fin, qué buen trabajo y eso. Este paso te convertirá en un experto diseñador. A lo mejor hasta te hace famoso. Acuérdate de mencionar a tu gran compañera si te entrevistan. ¿Vale? Vale, Nuria. Solo tenemos que guardar. Y ya vamos a hacer nuestro diseño bestial. Ahora es que tenemos todo, hay que darle un toque principalmente bueno. ¿Lo he dejado claro? Que quede bien. No valen tonterías. Solo vale la perfección. En este episodio extra. Allá voy, Nuria. A darlo todo. Ok. Una casa de estilo rural. Oh, dime. ¿Querías algo? Tú y yo que eres de la inmobiliaria. No. ¿A que sí, Ula? Qué oportuno. Justo estaba en el lugar, buscando el sitio y lugar ideal para mi casa. Pero, ¿crees que la inmobiliaria no puede hacerlo todo por mí si nos molestió a Ula? ¡Claro! Marilo. ¿De verdad es la buena? Ay, gracias. Qué emocionario es el mejor. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Ula. Una casa rural. Por eso he elegido una casa rural. Porque hay un toque. Bueno, Marilo. Empecemos a planear cómo será tu nueva casa. ¿Cuál crees que es el mejor emplazamiento? Es en el bosque. ¿Qué? Aquí, no, aquí, o tal vez incluso Así, este sí que me gusta Ahora elijamos la distribución de la casa ¿Cuál sería la mejor propiedad? Quiero una de dos habitaciones Esta me gusta, no me gusta Sala general y un cuarto de baño Así Todo listo, usaremos el plano como base Y ahora le vamos a mostrar esto en la casa Acompaña Mariló al lugar que has elegido Sí, vámonos ya con nuestro super proyecto Extreme Adrian Styles 2017 Este será mi nuevo lugar, qué suerte tengo Tengo muchas ganas de ver cómo queda por dentro Vale, empezamos Ya podemos elegir por fuera El diseño Y quiero una de tamaño M Un tejado de tejas rojas Con una fachada Tilo Madera Una puerta De caoba Troncos de verja Y este buen tamaño Ahora necesitamos un toque Rural Así que vamos a ir a la A los árboles Colocaremos Colocaremos una arboleda Una mini arboleda más bien Con un manzano Y un cerezo Ah, sí Quiero en la casa Colocar algunas cosas Exteriores Por supuesto En el exterior Quiero colocar algo Pero no sé qué Una barbacoa de gas Para cuando invitemos a gente Así Y un mini invernadero Al otro lado También un tronco para sentarse Que colocaremos Aquí porque Y si queremos Sentarnos a tomar la barbacoa De una manera espectacular Colocaremos un parterre de flores También en la situación aquí Puesta para que Tenga un toque bello dentro Y por mi parte El exterior Tiene una pintaza increíble Y ya podemos empezar A hacer el interior De la casa Como siempre Tenemos unos muebles Dicen previos Tenemos una mesa De Una mesa rústica Que colocaremos Aquí Y ahora vamos a empezar Como ya sabéis Una casa rústica Tiene que tener Buen toque Así que colocaremos Esto así Las paredes No están aún Puestas Así que Voy a ver Si tenemos Algún diseño Rústico Con ese nombre No están Rosas Muy bien Ahora Podemos colocarle Este suelo De cabaña Y ahora que por fin Tenemos Unas puertas Podemos hacerlas A nuestra manera Y vamos a colocar Una puerta interior marrón Las ventanas Podemos convertirlas Con unas rejillas Unas celosías marrones Con cortinas Con cortinas Voy a buscar Una cortina Que me guste Unas cortinas De hierba Y le añadimos Un ambiente Un ambiente de la llanura Me gusta Pero los En los sitios Esto necesitamos También Más que Un toquecito Una mesita De camaña Y ahora Y ahora vamos a diseñarlo Con una madera De Avedul Con un mantel De color Verde Repersonalizado Ya podemos seguir Con nuestra aventura Nuestra prodigiosa aventura Vamos a Policar aquí Esta Mesilla rústica A la que vamos a darle Un toque De color blanco Con un mantel De diseño Y ahora Vámonos Con Algunos toques Como me gustan Algunas cosas Voy a colocar Algunas sillas No, no Silla no Quiero colocar Algún sofá rústico Espero que haya Algún sillón rústico Y lo vamos a reparar Poniéndole Madera blanca No, madera beige Y ahora vamos Con los diseños Vamos a colocar Algunas cosas Y en mi opinión Necesitamos Cosas de cocina Como va a ser Una cocina simple Vamos a colocar Encima Microondas Y luego Colocaremos Un tepan ya aquí Luz Por supuesto Una lámpara rústica O un reloj No me digan Que no relaja Oír Este Pero ellos Sonido De naturaleza Es el que se oye Donde vivo yo Vamos ahora Vamos a poner Ponernos Más manos A la obra El reloj Es personalizable Así que Vamos a convertirlo En un reloj De abedul Y recolocarlo Vamos ahora Voy a colocar Una campanilla trepadora Al lado del reloj Con ese toque Con ese toque Y ahora necesito Colocar cosas Encima de la mesa Un pequeño cedro No pueden Esto no puede Personalizarse Una cesta de fruta De bienvenida Una preciosa cafetera Que no he colocado Bien Azul claro No Verde Me queda Un espacio Y eso lo voy a rellenar Con una foto De mi cliente Mariló Ahora He planteado Mejor la idea Voy a mover El reloj Aquí Y voy a empezar A colocar Fósiles Voy a colocar Unos fósiles Voy a colocar Un Un stand Un tiglobites Y voy a colocar Un giroide Un gran cafetoide Vale Vale Esto está bien Pero necesito Con una cosa Vámonos a las cosas De colgar Hay una estantería Rústica Que podemos situar Por ejemplo Aquí encima Pero reparándola Un momento Para colocar Para colocarla Blanca Blanca Ya podemos colocar Además Mejores cuadros Vamos a colocar Vamos a colocar La Yoconda Aquí También voy a colocar Este otro cuadro Aquí Y las meninas De Velázquez De camino Voy a colgar El disco Vagabundo De Totakeke Y unas lámparas De madera Ahora que tenemos Esto disponible Podemos centrarnos Porque Eso no podemos De personalizarlo Ahora vamos a colocar Un tepanyaki De esos ¿Pero dónde está El tepanyaki? Estaba aquí Creo Y quiero que Pómalas de pulpo YOLO La treta de frutas La trasladamos Aquí Y la cafetina Para acá Porque quiero Hacer una cosa Vámonos ahora Vamos a colocar Una cuma Pasándome diez pueblos Colocamos una cuma En el En esto Bueno Una mariposa celeste Pero también podría decirse Que he colocado Un pequeño Akuma En la casa De mi Inquilina El más malo Y un Koi En honor a Koi El dibujante Él o la dibujante No sé si es Hombre o mujer Pero que hizo Una de mis De las joyas Más buenas Que he visto Is the order a rabbit ¿Vale? Así que ahora Vamos ahora Por último A colocar un televisor Para que nuestro Quinino tenga Vale Y en mi opinión La habitación Ha quedado estupenda Por lo que nos queda Ahora hacerla El baño Unas enrollables aquí Con celosía De cruz marrón De cruz marrón Y el toque este Voy a hacer Una pared Que Que pueda usarse En un baño Y acabo de dar Con la clave Necesito un foco Arriba Vale Vale Ahora que ya tengo Esta zona de baño Me voy a encargar De colocar Una pequeña Moqueta Una pequeña Moqueta Rústica En su Entrada O la tiro Para usarla Luego Nos vamos a ello Compañera Compañera Retrete japonés E hidromasaje En plan gran clase Con flores De color azul Y la bañera De mármol Y voy a colocar Dos cuadros Vale Esta clase Esta casa Tendrá más clase Que mi Que mi trasero Un bodegón En la bañera Y este otro Aquí También Como soy así Voy a colocar Un toque Un toque De submarino Y aunque no pegue Voy a colocar Otro estanque Y esta vez Le voy a poner Un pez cirujano Bonito toque Y en mi opinión Hemos terminado Un momentito Que resulta Que mi Mi diseño Está en activo Quiero antes De terminar Hacer una prueba Con La cámara De fotos Profesional Me parece ¿Veis? Con esta Cámara Podéis hacer Unas fotos Que os gusten Pero para lo que A mi respecta No es que haga Tanta falta La tiramos Y vamos a decirle A Mariló Que hemos terminado Está trabajando Duradís ¿Cómo va todo? Ula He terminado ¿De verdad? Pues permíteme Que vea Cómo ha quedado Todo más detenidamente Ula Vamos a ver Cómo ha quedado Nuestro diseño Con todo lo aprendido En el rancho De la paradera Bueno En las clases Hemos hecho El rancho De la paradera Esto si es un diseño El resto Son tonterías Cuidado Que no te acumatices Tanto Tanto tiempo Con este juego Y no había probado Algunas cosas La verdad Es que es una casa Para estar orgulloso Y eso solo La habitación principal Que el exterior Para barbacoas Me ha encantado Y este baño No me digas Que no es espectacular Parece que estás En el mar En un hotel O lo que sea Porque Hasta colocar Un inodoro japonés Un hidromasaje Y una bañera Es increíble Lo que puedes imaginar Con este juego Más cuadros De artistas clásicos Otro diseñazo Para mí Y solo nos queda Ver Cómo ha quedado Nuestro precioso jardín Con árboles extras Una barbacoa Un tronco Para relajarte Un parterre de flores Un mini invernadero El exterior Que es increíble Y así Y así queda La cosa Ay, qué maravilla Hola Solo que al entrar Se nota Cómo se hablen Los chakras Muchísimas gracias Adres Es justo lo que necesitaba La victoria es nuestra Y tenemos la curiosidad Esta foto Va a dar Al portal Quiero además Que se pueda Compartir Con otros Con la que tenemos Esas opciones En En esto Y hasta aquí El código 07925792707 Y un código QR Por si Queréis Compartir El código Bueno amigos Espero que os haya gustado El extra de Animal Crossing Happy Home Designer Un extra como este Me encanta Próximamente Subiré un gameplay De Amiibo Pero eso Claro Hasta tiene que esperar A próximamente Mientras Podéis disfrutar De más guías Aquí Chao Chao